Desayunar y hacer ejercicio son actividades que deben estar incluidas en nuestras rutinas y tiene mucha lógica. Por supuesto, para empezar, cuando desayunas bien tu humor cambia, tu energía aumenta, tu cerebro da más y por ende tu trabajo y actividades diarias serán más productivas. Por su parte, unos minutos de ejercicio hacen que el cuerpo segregue la hormona endorfina, la cual es la encargada de la alegría y del bienestar. En serio, pruébalo y verás cómo te sentirás mucho mejor. Y para agregar otro hábito que nos puede ayudar a estar de mejor humor y más positivos, no olvides la lectura. Así que vamos a ver la siguiente recomendación en Comentando un Libro. En este día comentaremos el libro Identidad y envejecimiento del autor Ricardo Yacub. En una actualidad, en parte modelada por nuevas tecnologías y descubrimientos médicos que prolongan la vida, hasta edades mucho más avanzadas que en épocas anteriores, especialistas y estudiosos enfrentan la necesidad de repensar y reformular categorías u paradigmas otrora considerados incuestionables a la hora de envejecer. En este sentido, identidad y vejez aporta una mirada amplia de gran rigurosidad teórica a este campo de reflexión. En lugar de circunscribirse a una sola perspectiva, se ubica entre diversas líneas teóricas de la gerontología y la psicología, con un enfoque alternativo basado en variadas fuentes para pensar al sujeto desde su identidad, que incluye la descripción de la experiencia del envejecimiento y la vejez. Un capítulo central del libro es el de la identidad en el envejecimiento, en el cual el autor se detiene a analizar desde diferentes perspectivas las implicaciones psicológicas del envejecer y el hecho de ser una persona vieja, destacando el tema de la identidad en la mediana edad y en la vejez. En este sentido, reconoce que el envejecimiento es un proceso que abarca la vida entera, pero considera que la conciencia de envejecer mediada por hetero y autopercepciones es más probable en la mediana edad, la cual, por sus cambios característicos, se instala de un modo muy especial en la vejez. De tal forma que estas ideas sobre la mediana edad construyen distintas formas de narrarse, de describirse a sí mismo en esta etapa de vida. Estos relatos sobre la identidad en la mediana edad se relacionan con el desarrollo existencial y con la posibilidad de darse cuenta de la finitud de la vida, con la percepción de los cambios en la apariencia, en el propio cuerpo, en una identidad temporal que vincula el pasado, el presente y el futuro, pero también la actividad con la desvinculación del trabajo. El autor, en sus propias palabras, menciona que la dimensión temporal introduce diferencias, por lo que se requiere una reconceptualización de lo idéntico, en la que la identidad surge de la síntesis de lo semejante. Esta perspectiva prioriza el modo en que el sujeto construye un significado de las transformaciones que vive a partir de los múltiples cambios de los contextos tanto biológico, psicológico, social y existencial, que implica el envejecer y que ponen en juego la continuidad de la representación del sí mismo. Ricardo Yacub recorre en esta obra distintos enfoques de la identidad en relación con lo social, con lo psicológico, con la narratividad y finalmente con la concepción psicoanalítica de los fenómenos que llevan a la comprensión de la vejez. Gracias.